Mami Mami, tú te tocas pensando en mí De la noche en que te comí Y yo me fui después de hacerlo en todas partes Baby, dile que no sabes de mí Pa' que siga confiando en ti Y cuando vayas al gym No sepa que somos amantes Mami, empínate Baby, y apaga el cel Lo nuestro es en la cama nada más Y es que escondida se disfruta más Y apagarse Y así suena El amor de la calle, baby Ey, 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 ey La verdad era presión Cabrón Así nomás Su compadre chidito pa' casa La C, el 2, el 4 chiquitita Shorty Ya no me marques por aquí Porque la tengo junto a mí Y ya me vi Si se entera se hace un desmadre Madre Fancy Ya te prendí con Harley Quinn Qué chula te miras así Y en cada aquí Pidiéndome que te la clave Mami, empínate Baby, y apaga el cel Lo nuestro es en la cama nada más Es que escondida se disfruta más Y apaga el cel Y empínate Ey, ey, ey Y que no venga a saber Lo que te hace este cholo No seas gambler Y que no venga a saber